Baby Shark Brooklyn Bebé King Arriba, abajo, lado a lado Alante y atrás a cepillar Todos los dientes, arriba, sano y limpio Abajo, todos los dientes De lado a lado a cepillar Mueve tu cepillo, arriba a abajo Cepilla los dientes, limpio y sano Lado a lado y entre ellos Alante y atrás, dientes limpios Arriba, abajo, lado a lado Alante y atrás a cepillar Todos los dientes, arriba, sano y limpio Abajo, todos los dientes De lado a lado a cepillar Todos juntos Hora de cepillar Mamá también A cepillar Papá también A cepillar Arriba, abajo, lado a lado Se siente genial ¡Sí! ¡Billante! Arriba, abajo Lado a lado Alante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba, sano y limpio Abajo, todos los dientes De lado a lado a cepillar Hola amigos Exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus Pruébenlos ahora totalmente gratis